Guzmán Un jefe con mucho cerebro Es hijo del chapo Aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas Es un equipón Aprecio al noventa El cuerito de él es Mi compadre Firme es mi viejón Amigos Tengo de a montón Apoyo Y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del chapo Soy hermano de Alfredito Y de Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo del culiajanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue el primero Y agradezco a la plebada El jueves negro se arrisparon por mi cuero Con todos los del gobierno Respeto ya lo que ordenen con mis dos hermanos Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra Moreno te extraño No te de olvidar Los autos Son mi gran pasión Navego Pura Conexión Me siento más fuerte que nunca Saludos Güeritos Firme es jota Ahijado siempre anda activado Y con un antioqueño Me pongo relax En ranchos En ranchos Y por culiacán Es donde me miran pasear Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del chapo Es difícil no tenerlo aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Adelante Que la mata Sigue dando Y el ratón Se le celeró De nuevo al gato Ahí nos vemos Chavalada La chapiza Sigue al mando Agua clara Y dice Amo no como tanque Y esto es código Eso de mi amiga Venimos con todo el power Chiflein 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 Es decir su nombre Y no porque haya problemas Evitaré comentarios Pa' que andar de lengua suelta Echen a andar su cerebro Se los dejo de tarea Una clave por apodo A la que él conté Es decir su nombre